Nos encontramos en la instalación del Colegio Emblemático José Galvez Titunguyo. Ahí tenemos la Delegación de Santa Rosa, Colegio Veroz Colvarado. Tenemos la Delegación de Colegio Suana, Distrito Napia. Luego tenemos el Colegio Adventista Panamericana. También tenemos luego Micaela Bastidas, José Galvez, que va a estar en Calidad y Exhibición, quienes hoy ya participarán en este 14º concurso de bandas escolares por el 39º aniversario de la provincia de Tunguyo. Aquí van a ser nuestros estudiantes. Aquí tenemos nuestros estudiantes, quienes hoy también participarán en este concurso. acompañado por los padres de familia. Bueno, estamos en el Colegio Emblemático nuevamente. Reiteramos y también les anunciamos que este colegio va a ser demolido dentro de algunas semanas, ya que tiene un presupuesto de muchos millones. Será un colegio emblemático, moderno, dentro de algunos años. Muy bien, aquí tenemos la Delegación de Bosque Banderas de José Galvez, la banda José Galvez, luego tenemos la banda de Marietta y de Tinicachi, Micaela Bastidas de Yuruyo, tenemos San Pedro de Unicachi, y luego tenemos el Colegio Adventista Panamericano. Luego continuamos con el Colegio Emblemático también, en este caso Andrés Bello de Takapisi. Luego tenemos nuestros estudiantes, como es el Colegio Instituto de Corte Secundario Suana, con un informe polaca rojas. Y finalmente tenemos también la Delegación de Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado de Santa Rosa. Instituciones educativas del modelo GER, señores subdirectores del AIS emblemático José Galvez, estimados colegas, compañeros de trabajo de las diversas instituciones, apreciados padres de familia, distinguidos estudiantes que nos honran con su presencia. Con mucha alegría estamos viendo la responsabilidad de los maestros y de los estudiantes.